Hola que tal yo soy Ramón Armendariz Que onda yo soy Zenel Kratos Que tranza yo soy Rey Y siempre venimos a lo que es un nuevo videoblog Con el compa Ramoncito Armendariz Tenemos lo que es hoy un día especial Mañana vamos a hacer lo que es un vlog De como es ser vagabundo por un día Estamos planeando una dinámica muy loca Vamos a hacer un experimento social A ver que opina la gente sobre todo Pues más que nada en esta cuarentena A ver que opinan sobre Pues los talentos que hay en Chihuahua O la pobreza También los indigentes y todo eso A ver que... Como es que reacciona la gente al hacer este tipo de actividades La verdad que si hubo gente que se quedó mirándonos medio raro Pero una vez perdiendo el miedo Ya como quiera se pueden hacer más tipos de estos videos Esta es como una miniserie Ahorita estamos cantando lo que es bueno Ramón en el camión Ya después será cantándonos en las calles En el centro pero serán videos diferentes Poco a poco pero seguro Estamos listos Esperemos que les guste todo esto que estamos haciendo Síganos en nuestras páginas Ahí vamos a estar poniendo nuestros Instagram Para que nos sigan también Y para que estén al pendiente de todo lo que vamos a hacer Porque aparte de eso tenemos muchas cosas De hecho ahorita Tenemos nuestra playera de La zona verde tacos Porque estamos cocinando puro material bueno Puro material bueno De lo bueno a lo fino amigo Así que suscríbanse también al canal Y esperen muchas cosas divertidas Música Acción Acción Ya nos acompañan lo que es el compa Ramón El compa Ever Y el acoplado del Brandon Viene muy callado Viene muy callado A ver qué A ver qué tal Entonces ya venimos lo que viene siendo aquí la camioneta en el centro Vamos a ir a prepararnos Que este güey se cambie Vamos a hacer la dinámica de Vagabundo Que toca rolas por un día Vamos a alistarnos Ya Ya desde ya Porque ya se nos hace más tarde Y vamos a ver qué tal nos sale A ver por favor de Dios Esperemos que nos salga chido Este Pues ya estamos listos todos Música 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 Llegamos de Vader Venimos viendo ¡A que este güey se saliste! Estamos listos Ya estamos listos Música Esta dinámica es lo más para ver qué tal reacciona la gente A ver qué tal reacciona A ver qué tal nos tratan Y pues a ver qué tal nos va Esperemos que tengamos buena suerte Y que nos apoyen ahí en la página En todo lo que vamos a hacer Estén pendientes Echarle ganas, ya saben Que corretear porque nada, te llega la verga Entonces Nos vemos Listos Vamos a ver qué tal sale esta locura Este experimento Esperamos que salga bien Y pues apóyanos ahí Denle like, suscríbanse y compartan Van a haber muchas sorpresas Música, vlog Un pasito señor Un pasito Una gorra, una gorra Una fruta No, 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 no A ti el amor También los sentimientos Si la verdad no me siento contento Pues el mundo se echó a perder Y yo con él Y yo con él también Y yo con él también Ahora nada imporente Si no tienes feria Te mando en la piel Un cero a la izquierda No te va a caer Quiero humillar De eso no se trata De eso no se trata Estamos pa' vivir Y pa' apoyarnos juntos Poder sobresalir Y conquistar el mundo Todo se puede en esta bella vida Aunque a veces se ponga Dura y fría Que buen Brayton Detrás de cámara El batón Toda una piel Ya estamos listos A ver cómo sale este experimento A ver qué tal nos va Y pues espero que les guste Esta dinámica que estamos haciendo Uh, la canción Pa' agradar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para qué es la pilla? ¿Tú las tocas? ¿Todo la música o qué? No, te chido ¿Tú es que... ¿Tú asiú? ¿Tú asiú? ¿Tú asiú? ¿Tú asiú? ¿Tú asiú sal a la turma Tó a pasos ahí ¿Curada? Uy, hace mucho estar a la luna ¿Qué tal? Sí ¿Qué pasa si ya va, güey, o qué? Ya de maconada, güey ¿Así no te puede? ¿Qué pasa si un chavo? ¿Qué tiras? ¿Puede bien? ¿Está bien? ¿Puede bien? ¿Puede bien? ¿No pasa nada? No pasa nada ¿Cómo se va a ir ahí? ¿Qué pasa si? ¿Puedes que ya me tengo que bajar? Bueno, yo una vez Le escribí una canción A una novia que tuve Me gustaba mucho Estaba muy bonito Pero ella Pues ya Pero me volvió a ver otra vez ¡Gracias! 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 No sentiste bien como pensar en ti una vez más Que tu cuerpo no se acabe ¿Qué hiciste? Cuidado que no debes, pero hoy voy a dar cuarto Y empieces a sentarme Eres lo mejor que me ha pasado Eres todo lo que había fundado Y me hice muy feliz Hace tiempo pasado Te tengo aquí a mi lado Y es el libro en mis ojos Si es que quiero sentirte Besarte una vez más Que tu cuerpo se quites Que grites Que empieces a sudar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Con quién te gusta? Me llamo Ramón Dale mucho gusto ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No te quieres aventar otra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo también es que yo me tenía que bajar ¿Otra vez otra vez otra? ¿Otra vez otra? A ver... Esta lo escribí para... Pues para la gente Que a veces nos... Nos trata mal O así... Hay mucha gente que tiene buen corazón Y hay otra gente que también Que la estima Eh... 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 Era más puede ser como son objeto ... Mucho gusto me presento si no me conoces Y el mundo loco de Manu y de las mismas dos El que sueña siempre en casa En su familia y en su casa nada le falta Yo perdí el amor, también los sentimientos Y es que la verdad no me siento contento Más el mundo se echó a perder Y yo con él también Y yo con él también Ahora nada importa Más el mundo se echó a perder 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 Vamos por cubiernos, carnaño. Esperando nada más acá que es brusco, ¿no? Y vámonos. Están sonando las campanadas ahorita. Lo que quiero decir que son las 7 de la tarde, ¿verdad? Premise, hermano. Aquí, 7 de la tarde, chihuahua. Todo tranquilo y... Síganos buenos. Vamos a recordar que saltan, ¿no? Que no arriesgan, no ganan. Y este business es así. Pero, bendiciones, buenos deseos y pasen una buena tarde ustedes. Hola, tíis. ¿Qué pasa? Puedoви. ¡Comes! Puedo trouvélo do que la tarde. Tiena, beij try. Tiena Zotoco. Tiena Zotoco. Tiena Zotoco. Tiena Zotoco. ¡Gracias! 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 Ya terminamos de grabar unas escenas arriba del camión. Ya nos cambiamos otra vez. Ya andamos otra vez decentes. Acá están todos los que me ayudaron a hacer el video. Estuvo bueno, estuvo bueno. Me gustó porque la gente sí se quedó así como que... ¡Ah cabrón! ¿Este loco qué? Pero estuvo chido. Me gustó. Que se hayan quedado con esa experiencia. Espero que nos sigan apoyando. Vamos a seguir haciendo muchas locuras. Sean todos bienvenidos a mi Alucin. Y esperen muchísimas más y más y más y más locuras. Un momento más Un momento más Es que quiero pensar Tranquilizar mi mente Y saber qué va a pasar Si entrometes cambiar O seguir siendo aquella chica Que conocí en aquel lugar Responde ya Responde ya ¡Oh! 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 ¡Oh!